Estamos junto al Dr. Pedro Vidal, cirujano plástico, en este segmento donde acercamos la cirugía plástica a través de historias reales, de personas que están con nosotros en el programa y que generosamente comparten con ustedes sus historias de vida. Hoy día junto a Mariela Berrío. Gracias Mariela por estar hoy día con nosotros en el programa. Bienvenida. Gracias. Mariela, para contarnos un poquito, y queremos conocerte, conocer esa parte de tu vida en la que decides una cirugía plástica, y entender por qué, qué te pasaba, qué sentías, cómo era tu vida antes y después, por supuesto. Solamente por estética, inseguridad, solamente eso. ¿Qué te pasaba, qué te insegurizaba? Mi perfil. ¿Tu perfil? Sí, sí. No me tomaba fotos, no tenía redes sociales, de hecho. ¿No tienes redes sociales? No, al día de hoy no. ¿Hasta hoy día no tienes? No. Ah, ya, mañana tenés. Mañana aparece. ¿Por qué no aparecías en redes sociales? ¿Por qué no tenías un Instagram, un Facebook? No, porque no me llama la atención tener redes sociales, no soy buena para las fotos, no me gusta sacarme fotos. Bueno, antes y ahora un poco... ¿Reguía sacarte fotos? Sí, sí. ¿Por este problema que tú sentías? Sí, la inseguridad. Sí, más que nada eso. ¿Y llegas donde Pedro? Sí. Pedro, cuéntanos tú también la historia. A ver, ella me dijo una cosa que me sorprendió un poquito, que siendo una persona que trabaja en empresa, en el nivel de gerencia y cosas, le daba vergüenza como hablarle a varias personas porque sentía que la miraban, pero no la miraban como simpáticamente. Yo creo que no la miraban, que era una persona común y corriente, pero ella sentía eso. Y tiene la maravilla de tomar esta decisión y decir, ¿pero por qué? Siendo una mujer de 30 años, con súper bonito físico, ¿por qué? Porque no es muy distinto de cuando uno piensa en una niñita con los dientes chuecos y que le pone frenillo, porque tendría que vivir con una nariz que es poco atractiva. Y lo conversamos bastante, ella es una mujer súper sana, muy emprendedora, muy trabajadora, preocupada de sí misma, pero con este pequeño drama. Y lo conversamos, yo la encargué de tarea para la casa, yo hago muchas rinoplastías, me encanta hacerlas, sé que me quedan muy bonitas, pero necesito saber cuál es la percepción de cada persona. Porque una mujer me puede decir, la quiero súper recta, otra me puede decir, mira, la quiero bien respingona, y en fin. A mí me encantan las cirugías que no se ven operadas. Me cargaría que alguien entre y diga, mira, qué bonita la maniola, pero ¿quién le operó la nariz? Eso es lo que no quiero que pase. Me gustaría que alguien entre y diga, qué niña más regia. Claro, que se vea totalmente natural. Eso. Entonces lo conversamos mucho, y ella se llevó esa tarea para la casa, además de hacerse sus exámenes, y Matea, como es, volvió con su dibujo. Eso te iba a decir, te traje un dibujo, te hizo la pega. Sí, pero lo que pasa es que es muy importante, porque la gente no entiende cuando alguien tiene una nariz que no es muy atractiva. En particular, en el lado de las mujeres, que son la mayor parte de mis pacientes, sucede una cosa muy especial. No se toman fotos de perfil, y si alguien se las toma, te dice, pásame el celular, y te la borra. Ella. Claro. O sea, no quiero testigos de esto. Claro. No quiero mi perfil. Entonces, es muy importante tomar fotos de perfil y decir, juega con esto, y tú me dices qué quieres. Claro. Ahora, por supuesto que yo les critico en el minuto del pabellón, piensa que en un día yo podría operar cinco personas de la nariz. Entonces, con cada una me siento, le hago unas marquitas, y miro el dibujo, o de lo que ellos tienen mentalmente pensado que es. Pensado, claro. Y yo le critico eso. Le digo, hagámonos más finitas, hagámonos un poquito más altas, o no tan puntúas, etc. ¿Te criticó mucho el dibujo? Es que era re bueno. Sí. ¿Sí? ¿No te criticó? No tanto. No, no. Ah, yo llevo buen dibujo. Un buen dibujo, pero sí es Matea. Sí es Matea. Ella trabaja en las gerencias. Ella le ordena la vida a lo del resto del mundo. Oye, vamos a ver cómo se puede ordenar entonces un poco la vida de nuestra amiga en estas fotos que vamos a ver a continuación y que Pedro nos va justo a contar. Ahí se ve Mariela, y en la foto a la izquierda se ve una cara que es un poquito tosca en comparación con el hoy día. La foto que está después se ve mucho mejor, pero sin embargo es muy temprana y todavía está hinchada, etc. Hoy día está regia, y el regia implica que ella viene vestida regia, porque se siente con una seguridad que no tenía. Mira el mundo distinto. Y yo te aseguro que cuando alguno de los gerentillos por ahí viene y le dice, ¿por qué no nos cuentas cómo se resuelve este tema? Ella se para bien parada y orgullosa con otra voz, con otro desplante y con otra felicidad interna. En el perfil, cuando vemos esta foto de perfil, Mariela, ¿es un poquito lo que tú hiciste en tu dibujo? ¿Te ves reflejada en ese croquis, en esa imagen? No. 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 Es lo que hizo ahora, lo que está ahora. Ajá. Míreme para acá. ¿Pueden enfocarla un segundo? Ya. Mira, es que tenemos un auto detrás. No, no, pero lo... ¿Quieres correr el auto? No, no, no. Ah, allá. Mire para el otro lado. ¿Te fijas? Tiene un perfil más payatoria. ¿Te fijas? Tiene un perfil precioso, súper natural. Correcto. Y además la sonrisa que la lleva puesto. Pero volvamos a la imagen y quiero que me cuentes por qué se produce ese cambio. ¿Hay una remodelación en la nariz? Cuéntanos un poquito. Es bien interesante porque cuando hago la operación, siempre al final yo le tomo una foto de mi resultado con su foto detrás. Ya, ya. Y eso es lo que me dice cómo va a quedar a lo largo de seis meses o qué siquiera. Porque las narices se van deshinchando luego. Esa foto yo adivino que está como al mes, mes y medio. Y es muy reciente. Es muy reciente para una nariz. Ya. Y se ve todo redondeado. Ah, perfecto. En cambio, hoy día le miro su perfil y es un perfil geométrico, lindo. Geométrico, más abusado. ¿Te fijas? Sí, sí, absolutamente. Ahora ella es una mujer que es una muy buena candidata porque fuera de su desplante físico es una persona muy sana. Y eso también ayuda mucho. ¿Te fijas? La gente que fuma inevitablemente se deshincha más lento. Anda todo más difícil. Correcto. Y tuvimos la suerte que tiene una gran, una maravillosa cicatrización interna. Y hoy día es un ejemplo que yo estoy absolutamente orgulloso. ¿Cómo están en la gerencia? Súper. Bien. A ver, yo quiero, yo quiero, yo quiero, quiero que nos cuente cómo fue el cambio de trato de toda esta gente antes y después. ¿Qué pasó cuando te vieron llegar así? ¿Qué te dijeron? ¿Lo notaron, lo percibieron? Es que ven que me dice algo, pero no saben qué es. No saben qué es. Ahora van a saber qué es. Oye, es bien gracioso. Ahora van a saber qué es. Claro. Pero es bien gracioso eso porque cuando la gente llega después de una rinoplastía, de vuelta a su pega, le dice, te cortaste el pelo. Claro, claro. Y no logran enfocar. No saben por dónde va. Y dicen, mira, o estuviste de vacaciones, pero te irregia. No tengo idea, pero te irregia. Algo te irregia. Está ahí despansado. Entonces, exactamente. Y eso es lindo. Bueno, y eso habla de lo que tú decías al principio. De que sean angelos. Cuando las cinturas plásticas están bien hechas, entonces estos son naturales. Sí, es muy importante eso. Muy importante. No es nada más feo que una persona que se vea operada. ¿Y cuánto pasó con los cantantes, Michael Jackson? Bueno, es un desastre. Que te dicen que es un desastre. Es un desastre, sí. La gente no quiere verse así. No, claro. Exactamente. Bueno, María, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Te felicito por la decisión. Gracias. Muy valiente que tomaste. Sí. Por lo maté a que fuiste. Así que... Perdón, y la valencia sigue hoy día. ¿Ya? Ella se está sacando una careta pública. Sí. Hoy día. Y eso es admirable. Admirable. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el programa. Gracias, Pedrito. Gracias por la invitación. Y aprovechamos, fíjate, de decirle a todas las personas que quieran conocer más de cirugía plástica y de todos los tratamientos que el doctor Pedro Vidal junto. Un gran equipo humano de profesionales tan... Usted tiene que acercarse a Clínica La Barba. www.clinicalaparba.cl Ahí puede conocer todo lo que está haciendo la clínica. Pedro, ¿algo más? Díganme. Desde mañana. ¿Desde mañana? Manny la va a tener Instagram. Ah, perfecto. ¿Es público o es privado? Bueno, ese es un problema de ella. Problema de ella. Ahí no nos metemos. Pero está dando un paso distinto. Y es muy bueno porque a ella le quedan 50 años por delante. Le quedan 50 años de vida por delante. Y qué bueno que estés bien. Que lo disfruté. A continuación. Es maravilloso para nosotros también. Y a propósito de disfrutar, usted siga disfrutando nuestro programa. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Suscríbete! 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 Gracias.